El secretario general de la FIFA, Jerome Valk, estuvo de visita en Qatar de cara al Mundial de 2022. Allí declaró que es evidente que hay problemas en las condiciones laborales de los trabajadores de las obras, pero se mostró feliz por las mejoras introducidas. Yo diría que el nivel o estándar de las construcciones para la Copa del Mundo es mayor que la media. Lo que esperamos es que estos niveles se conviertan en referencia y asegurarnos que otras construcciones y otras compañías tengan el mismo nivel de las condiciones de trabajo. Valk visitó numerosos estadios que albergarán partidos durante el Mundial e inspeccionó los alojamientos de los obreros en estos lugares. El directivo se mostró contento en general por lo que vio. Según él, los cambios que está haciendo Qatar se deben al poder de la Copa del Mundo. En septiembre de 2013, el diario británico The Guardian publicó un informe sobre las obras en el Emirato y hablaba de explotación y de abuso de las condiciones laborales como una forma de esclavitud moderna. Según el periódico, entre junio y agosto de 2013, 44 trabajadores nepalíes murieron en las obras. Y la Confederación Internacional de Sindicatos denunció que a ese ritmo al menos 4.000 obreros podrían morir antes del comienzo de la Copa en 2022.